La Cámara de la Cámara 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 Te amo la honra Jesús, te amo la gloria Jesús, porque es tú, solo tú, Jesús. ¡Vamos de fiesta mis hermanos! Yo les bendiga, muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Y hoy estamos aguantando a frío, ¿verdad? ¿Cuántos tienen frío? ¿O solo yo tengo frío? Ay hermano, cómo cuesta cantar así con frío. Pero estamos dándole la honra y la gloria al Señor, amén. Hoy estamos juntamente con los muchachos de Orquesta Bendición y nos sentimos súper contentos, nos sentimos súper alegres de poder acompañar el tercer aniversario de Alaska TV. ¿Qué tal si brindamos fuertes aplausos para Alaska TV, amén? Porque es una empresa dedicada para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, amén. Y nos gozamos en verdad de poder estar con todos ustedes y esperamos que ustedes se gocen juntamente con nosotros. Realmente nosotros siempre hemos dicho que queremos dedicar siempre nuestra alabanza, nuestra adoración para el Señor, amén. Y que el frío no nos detenga, que el frío no nos haga stop. Vamos a cantarle al Señor con todo el corazón, amén. Vamos a cantar alabanzas de bendición con el sabor inconfundible de Orquesta Bendición. Cantamos muchachos. Y eso te lo cantamos, Señor, con todo el corazón, porque solo tú lo mereces, papá. Únete conmigo y alabemos a Jesús. Y la mía es en su lugar, tanta necesidad. Y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, y la gana es como becas, dime un pastor. Y en mi amor, envíame a mí. 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 Yo iré. Y yo iré a predicar tu palabra, Señor, al mundo entero, si es necesario. Recibe nuestra alabanza, Señor. ¿Qué tal si la cantas conmigo esta tarde? Amén. Quíenme aquí, envíame a mí Quíenme aquí, envíame a mí Hoy iré por aquello que paga sin ti Envíame a mí Quíenme aquí, envíame a mí ¡Dame ese mambito! ¡Con sabor tropical! ¡Oye esta bendición! ¡Siempre con gozo! ¡Y cómo suena esa trompeta! ¡Uh! ¡Señor director! ¡Mardoqueo Hernández! ¡En el barco! ¡Uh! ¡A la vemos a papá! ¡Cántalo conmigo! Quíenme aquí, envíame a mí ¡Como dice! Quíenme aquí, envíame a mí Hoy iré por aquello que paga sin ti Envíame a mí Envíame a mí ¡Fuerte los aplausos para Cristo! ¡Fuerte los aplausos para Cristo! ¡Y cantemos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que Dios levantare! ¡Que me gozen alabarte! ¡Te agradezco que mi vida sea! ¡Y que vinieras a salvarme! Dejaste al trono para mostrar en una luz Que a la cruz descendiste y mi deuda pagar De la cruz y de la tumba y de la tumba Fuiste al cielo, tu nombre Dios levantaré Cántelo fuerte Dejaste al trono para mostrar en una luz Que a la cruz descendiste y mi deuda pagar De la cruz y de la tumba y de la tumba Fuiste al cielo, tu nombre Dios levantaré Y levantemos el nombre del Señor Porque Él es bueno y siempre ha sido fiel Tu nombre Dios levantaré Y me gozo en la alabaste Te agradezco que en mi vida estés Y que vinieras a salvarme Dejaste al trono para mostrar en una luz Que a la cruz descendiste y mi deuda pagar De la cruz y de la tumba y de la tumba Fuiste al cielo, tu nombre Dios levantaré Cántelo fuerte Dejaste al trono para Y a la cruz descendiste y mi deuda pagar De la cruz y de la tumba y de la tumba Fuiste al cielo, tu nombre Dios levantaré Y esto se canta con mucho gozo Para el Rey de Reyes y Señor de Señores Usa tu palmita Si olvidemos el frío ¡Espantemos el frío! ¡Hátenlo conmigo! Dejaste al trono para Y de la tumba y de la tumba Fuiste al cielo, tu nombre Dios levantaré Salabamos Jesús Con todo el corazón Saluditos a todos allá en casita Góstate juntamente conmigo Juntamente con la orquesta de mi Dios Dejaste al trono para Salvarme Tu nombre bendeciré Y exaltaré Dejaste al trono para Salvarme Tu nombre bendeciré Y exaltaré Alasca TV Alasca TV Sigamos adelante Llevando el mensaje de salvación Pararara, parara, parapa ¡Uh! ¡Denle fuertes aplausos a Jesús! ¡Amén! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué precioso es cantarle al Señor hermanos! ¡Amén! ¡Ay, gozo en nuestro corazón! ¡A ver, destaladito! ¡Ay, gozo en nuestro corazón! ¡Ay, gozo en nuestro corazón! ¡Denle palmas a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Qué privilegio para nosotros! Poder compartir hoy con todos ustedes Compartimos nuestras alabanzas, perdón Esas alabanzas que nosotros dedicamos al Señor Con todo el corazón, amén Antes de continuar Yo quiero saludar, ¿verdad? Pues a todos los ministros Que están en medio nuestro Solistas Y bueno, voy a hacerlo Detalladamente Espero que no se me olvide Nadie Primero quiero saludar Pues a nuestro hermano Predicador Nuestro hermano William ¿Dónde está nuestro hermano? ¿Por allá? Por allá de estar el hermano, amén Que Dios lo bendiga Él trae la palabra del Señor esta bella tarde Quiero saludar también A nuestras hermanas solistas Que están hoy con nosotros A mi hermana Lea Cristina Al dúo De nuestra hermana De nuestra hermana Débora y Gaby A nuestras hermanitas Estrellita y Marisol Que Dios les bendiga A nuestra hermana Tati Ambrosio A nuestra hermana Rosy Castro Y a nuestra hermana Ana González, ¿verdad? Que Dios me la bendiga Ella también pues formará Perdón, tomará su participación Enseguida Juntamente con su banda Y pues bueno Nos vamos a gozar también En la presencia del Señor También al mariachi Nueva generación Por ahí estaban Ya se fueron Creo, ¿verdad? Pero que Dios los bendiga Y bueno A todos, a todos Allá en casita Los saludamos Al equipo de Alaska TV Mis hermanos Que Dios me los bendiga Mil felicidades Por estos tres años De victoria Estos tres años De aniversario Y esperamos que vengan Muchos años más Amén ¿Qué tal si damos Fuertes aplausos Para Alaska TV? Amén Por esos tres años De aniversario Y por muchos más Que vendrán Queremos cantar Una alabanza más Para un renglado del Señor También saludar A nuestros hermanos conductores A nuestro hermano Roberto Y a nuestro hermano Pascual Están por ahí Por ahí andan, ¿verdad? Que Dios los bendiga Amén Yo creo que fueron A tomar cafecito Antes que nosotros, ¿verdad? Pero bueno Los saludamos Los bendecimos Cantamos una alabanza más Para un renglado del Señor Vienen muchachos Un renglado del Señor Un renglado del Señor En el mundo Una joven va gritando Mamá Y un esposo va buscando Su familia Su familia Alguien Alguien grita Alguien grita No hay renglado del Señor Y pronto se va a venir Y pronto se venir Señor Y aquí estaremos listos Esperando tu venida, papá Regresa pronto con nosotros, Jesús Alguien grita Y un renglado del Señor Alguien grita Y un renglado del Señor Unos dicen Que una nave Mucha gente se llenó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Y subiendo Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llenó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llenó No hay remedio No hay salida No hay salida Es la gran tribulación Te amamos Jesús con todo el corazón Te anhelamos tu venida Anhelamos tu regreso Jesús Jesús . Dale fuertes aplausos a Jesús Pronto a devolver el Señor, amén Y aquí estamos nosotros luchando Día con día En siempre hacer la voluntad del Señor Si usted y yo hacemos la voluntad del Señor Un día gozaremos allá en el cielo con el Señor Estaremos a la diestra del Padre, amén ¿Usted se imagina ese momento? Yo me lo he imaginado muchas veces Y yo sé que va a ser precioso Va a ser hermoso estar en la presencia del Señor Pero ¿sabe algo? Es importante que usted y yo Nos consagremos cada día Más y más delante de la presencia del Señor, amén Realmente cuando nosotros le cantamos al Señor Lo hacemos con todo el corazón A veces siempre, siempre digo A veces siempre, siempre digo que He visto a los hermanos que cuando me ven cantando Se ríen un poco o a veces Pues le da risa, ¿verdad? ¿Cómo es que yo alabo al Señor? Porque a mí me gusta disfrutar Me gusta sentir ese gozo Esa pasión por Cristo, amén Y me gusta moverme, me gusta Disfrutar de la música Y del tiempo en las alabanzas, amén Pero usted no se asuste, amén Esa es nuestra forma de entregarle nuestra adoración al Señor Y lo hacemos con toda la humildad Y con todo el respeto para el Rey de Reyes Y Señor de señores Asimismo con todos los muchachos de Orquesta de Bendición Le cantamos al Señor de corazón, amén Agradecemos mucho Pues a nuestros hermanos de Alaska TV Por la confianza Gracias hermano Enrique Y a todos los muchachos No les es un hombre, ¿verdad? Disculpen hermanos Pero mi hermano Enrique sí Lo encontramos por ahí a veces Y qué gusto estar con ustedes hermanos Muchas gracias por la confianza Y por la invitación Que Dios me los bendiga Sigan adelante, amén Siempre llevando esa palabra de bendición Denle fuertes aplausos a Jesús esta tarde, amén Y continuamos con esta fiesta